Team Note is on the beat Y me voy, antes que salga el sol Porque tengo compromiso Tengo que trabajar y hacer lo mío No tú vas a ver Lo que soy capaz Sabiendo que de mí tú quieres más Y a las seis de la morning Y a las seis de la morning Tú vas a ver, mamá Lo que soy capaz Sabiendo que de mí tú quieres más Y a las seis de la morning Vas a respirar mi nombre Un rayito de luz Anuncia que ya terminó mi jornada En la cual quedaste satisfecha De testigo están esas almohadas Yo sé que le hablas de mí A todas las de tu trabajo Pero con calma que cuando me bajo Todas quieren verme, tienen un relajo Me juras que tú a mí No me vas a cambiar Y que tanto y tanto así Y que no lo puedes negar Y que yo no sé Lo que tú harías Porque yo te dejé y te dejé Yeah, yeah, yeah Yo no sé si tú me esperas Pero si no quieres que me vaya Yo acá estoy de igual manera La química de nosotros no falla Quiero pillarte pa' castigarte Quiero que suda a la vez fatigarte Que sientas en clase aparte Y hasta las seis de la mañana durarte Me juras que tú a mí No me vas a cambiar Y que tanto y tanto así Que no lo puedes negar Y que yo no sé Lo que tú harías Porque yo te dejé y te dejé Tú no te imaginas lo que yo soy capaz de hacer Volverte otra vez Que sé que probé tu cuerpo ayer a las seis de la mañana Se ha quedado el perfume de tu piel en mi cama Y a mí se me quedaron las ganas Son tus poses Los gemidos y tu mirada y esas poses Que pedían que te metieras dentro del closet Quien dijo amigo si tú sin ropa ya me conoces Ya me conoces y sabes Que mi ego no me deja fallar Si te pillo te voy a martillar Como se debe Pa' que te lees Eres loca con ponerte a grabar Grábate esto y cuando te vaya a entrar Pero te viene Cuando yo ordené Descansen de paz Sabiendo que de mí tú quieres más Y a las seis de la mañana Y a las seis de la mañana Tú vas a ver mamá Lo que soy capaz Sabiendo que de mí tú quieres más Y a las seis de la mañana Vas a respirar mi nombre Ella quiere que en la cama yo me la coma right there En verdad no lo niego quiero que te quedes right here Y prendemos Y te abro y de ahí no comemos Tú mi nati no desaparecemos El tiempo nunca perdemos Yo a mí los dos no queremos Matamos todos los días Cuando amanecía A las seis de la mañana y repetía Sé que te gustaría Ser la perrita mía Sé que te gustaría Ser la perrita mía La baby nunca me dice que no La tengo oficial que buscarle un tanque de oxígeno Ella sabe que es mi nene Y yo su nene Pero ella me llama solo cuando le conviene Conmigo pasa su noche Y la cerramos con broche Ponto en la bolche Sale el support en la gafas dolche Estos tipos le tiran y yo sin buscarla siempre le gano no sé por qué Será por el corteado que conmigo llena el pasaporte Que azulemos hasta dentro del jet Azafatando botellas y moe Ella sabe como es Yo le meto aunque solamente hablen inglés No es falta pero si traigo otra gata conmigo se la tira Si la mando a buscar vieja a primera clase Le doy hasta estando de gira Todos velan guira pero se las pego a la tabla como Lebron James Fuman el bar por los cines En el papel de Sauer por los blones de Mary Jane 6 de la mornin' y vas a respirar mi nombre Villana todo tu sabe que yo soy tu hombre Tú no te imaginas de lo que yo soy capaz De hacer volverte otra vez Desde que probé tu cuerpo ayer A las 6 de la mañana Descansen de paz Sabiendo que de mi tu quieres mas A las 6 de la mornin' y a las 6 de la mornin' Tú vas a ver mamá lo que soy capaz Sabiendo que de mi tu quieres mas A las 6 de la mornin' y vas a respirar mi nombre The Dream Team my nigga J. Álvarez el dueño del sistema Lido, Kirino, Larkiel, Kalido Rose, baby Anonymous, Randy, no estás loca Soy alguien que te habla Dímelo Dineo, J. X Elio Feliciano, el mago de us John Basso en tu team my nigga On top of the wall We runnin' shit my nigga Puerto Rico, RD, NYC Latinoamérica, to' el mundo